Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese algún Yo lo jugué Y todavía valor me sobrará Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me maten Y alcahuique Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Y yo mi vida La hipotequé Y todavía valor me sobrará Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me maten Y alcahuique Albur de amor Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Y yo mi vida Todas en mi vida La hipotequ era Me gustó Y alcahuique que me mar 파�ку Al wander Que me maten y alcahuique Y ahora, como le hago pa' olvidarte Como le hago pa' arrancarte Nada más así de mí Te metiste ya en mi sangre Ya respiro de tu aliento Y ya no más yo pienso en ti Y ahora, como le hago pa' dejarte Como le hago pa' borrarte De mi mente y corazón Como le hago pa' arrancarte de mi pecho Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Te entregaste a mis caricias De tu amor bebidas mieles Que dueñaste de mi ser Conocimos otro mundo El amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, como le hago pa' dejarte Como le hago pa' borrarte De mi mente y corazón Como le hago pa' arrancarte de mi pecho Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Te quiero Te entregaste a mis caricias De tu amor bebidas mieles De tu amor bebidas mieles Te alejaste de mi ser Conocimos otro mundo Del amor lo más profundo Y ahora, como le hago pa' dejarte Y ahora, como le hago pa' dejarte Como le hago pa' borrarte De mi mente y corazón Ay, como le hago pa' arrancarte De mi pecho Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Y ahora, como le hago pa' olvidarte Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Pa' la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar En mi corazón En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes tan entusiasmado Y hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Parece que te oigo hablar Qué tristeza me traigo por dentro Que no calma Ni el vino ni nada Voy sufriendo Y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadena Y tu engaño Y tu engaño Me trae mal herido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Ya mi vida perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tú no estás suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad Tú no vales la pena Y de amores Nunca has entendido Quiera Dios Quiera Dios que en la vida Tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Ya mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido No, 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 no Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Apasionado por una mujer Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divagar Que si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Que no me miras rodeado de flores Y nuevos amores Me sabrán querer Música Si tu fueras legal con mi amor Tu gozarías de mi protección Pero en el mundo tu fuiste traidora La mancornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy La despedida será esta canción La despedida yo se las daré Cuando ya me vaya de esta población Sufro terrible la ausencia Sufro terrible la ausencia Que me haga olvidar Que me haga olvidar Las penas que paso yo La despedida yo no se las doy Y volver a hablar Y volver a hablarte Que amas en la vida Indiata mujer La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy Tú eres la llama que ardía en mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy A la perdición Quiero no verte y no volver a hablarte Que amas en la vida Ingrata mujer La despedida yo no se las doy Y ya lo pagarás con Dios Si la ven quemela en leña vez Si la ven matenla por traición La despedida yo no se las doy Busco a la enterradora de amores A la enterradora de mi corazón Es bonita de pies a cabeza Quien la ve no puede resistir Quien la abraza la adora y la besa Sin la enterradora no puede vivir Pelo negro, pestañas rizadas Cara blanca y un negro lunar Enamoran sus dulces miradas De la enterradora se deben cuidar Si la ven quemela en leña verde Si la ven matenla por traición Ando en busca de la enterradora Ando en busca de la enterradora De la enterradora de mi corazón Me entregué como pocos Se entrega Le confié mis secretos de amor La adoré como pocos La adora a la enterradora Me enterro en dolor Mala hierba que arraiza en el cerro Leña verde que no sabe arder Que se pudra pa' siempre en el suelo Y tu enterradora Y tu enterradora no sabes creer Si la ven quemela en leña verde Si la ven matenla por traición Ando en busca de la enterradora De la enterradora de mi corazón Si porque me ves borracho No creas que es por tu cariño Niño Yo cumplo lo que te digo Le prometí al santo niño Si había de tomar este año Y el siguiente descansar Después de que me olvidaste De tu amor me fui a burlar Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho No preguntes ya sabes por qué ¡Echale! Apenas voy empezando Y el año me va siguiendo No creas que es por tu cariño Si mi amor te estoy fingiendo Así como pagas pago Y así se corresponde Con la más amiga tuya Tu traición voy a volver Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho Si me ves de nuevo borracho No preguntes ya sabes por qué Si me ves de nuevo borracho Si me ves de nuevo borracho Si me ves de nuevo borracho Porque vivo entre gente Que dices que no es de tu altura No me ves de nuevo borracho No me dejas cantar No me dejas cantar en tu reja Como otros te cantan Ni me dejas gritar Que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero Porque no hice dinero En el mundo Me están derrotando Yo no tengo derecho Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros A poder olvidar tantas cosas Tendrían que matarnos Si de veras te vas Si de veras te vas Me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo exijo Mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida No hay amor en tus ojos No hay amor en tus ojos Quiero Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mis sufrimientos Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento Siento que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Que me reanime Que me consuele Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejo Ella A quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Sus falsedades Que fue mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Derecciones son Derecciones son Derecciones son Derecciones son Cruzan por mi memoria Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Sus falsedades Que fue mi siempre Fuero son verdades Pero que hoy Terecciones son Derecciones son Derecciones son Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, el haberte encontrado a mi paso una vez. Música Tan contento y feliz sin tu amor yo vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Música Hasta que una mañana fatal de mi vida, el destino te enviara mi suerte a cambiar. Música Y al mirarte sentí que tu imagen querida, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Música Tiempo aquel tan alegre de mi primavera, cuando ni una tristeza mi dicha terminó. Música Música Que el destino fatal me persigue y me guía, y encamina mi senda donde hay el dolor. Música Yo no sé qué misterio se encierra tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Música Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida, aunque jures mil veces que me has de querer. Música Para qué me creí de tus besos de fuego, para qué me creí de tus besos de amor. Música Si en tus labios me diste el veneno malevo, yo maldigo a mi suerte, maldigo a tu amor. Música Las lágrimas salieron de mis ojos, las súplicas brotaban desde mi alma. Música Y a ti no te importó lo que pasaba, tus labios casi casi sonreían. Música Y vi que mi dolor no te dolía, que tú seguías igual como si nada. Música De poco me sirvieron tantos ruegos, decirte que si tú te vas me muero. Música No miento si sentí que te burlabas, que Dios no tome en cuenta lo que dices. Música Y que tu juventud no desperdicies, para que siempre rías sacar cajadas. Música Y alguna vez tú me vas a buscar, quieras oírme. Música Pero me voy a tomar, y a tomar, hasta morirme. Música Entonces cuando más me necesites, irás hasta mi tumba sola y triste. Música Y me hablarás, hablarás y hablarás, hasta cansarte. Música Comprenderás que sufrí tanto y más, por adorarte. Música Y alguna vez tú me vas a buscar, quieras oírme. Música Pero me voy a tomar, y a tomar, hasta morirme. Música Y entonces cuando más me necesites, irás hasta mi tumba sola y triste. Música Y me hablarás, hablarás y hablarás, hasta cansarte. Música Comprenderás que sufrí tanto y más, por adorarte. Música Música No es que no te quiera, si yo, no te sigo besando. Música No es que no te quiera, si yo, no te sigo besando. Música La cruz no pesa lo que cala, son los filos, cariño santo, cariño santo. Música Yo no te dejo, ni aunque me grites, ni aunque me grites, que ya me estás, que ya me estás. Música Música Las balas perdidas, pegaron. Música Siempre en mi pecho, pero tus besos me inyectaron, nueva vida, bala perdida, bala perdida. Música Mi ena y el mauser, que te ha tronado, que te ha tronado, para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. Música Cuatro despedidas, las tengo para ti escritas. Música Cuatro despedidas, las tengo para ti escritas. Música Y ahí te las dejo pa' que llores, cuando te diga, va la perdida, va la perdida, y a mano estamos, ya que murió, ya que murió, adiós, 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 adiós. Que tengas suerte en la vida. Música 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 Aunque me apriete, muy fuerte el cincho, de puro gusto hasta relincho. Música Pues los amores, que me entretienen, como las olas del mar, por y viene, ando contento. Música Se los repito, y traigo ganas de echar un grito, porque esa ingrata, no se me olvida, cuando me tocan mi preferida. Música 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 Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor. Música Solo maldigo a tu vida, porque me sobra el valor, para sacarme una espina, que me ha clavado tu amor. Música Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar. Música Me voy por otros senderos, para ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres, para poderte olvidar. Música Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar, que fueras carta jugada, que no se debía apostar, por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Música 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 Por eso ya que te marchas, no pienses en regresar, que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar, voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar. Música Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar, que fueras carta jugada, que no se debía apostar, por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Música 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 Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Música Mi corazón, mi corazón, está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Música Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Música Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Música Música Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos. Música Que me comprenda y que me quite de sufrir. Música Música Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. Música Música Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Música Por adiós y en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Música Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Música Que me sirvan de una vez, pa' todo el año, que me quiero plenamente emborracha. Música Música Porque yo tendré el valor de todo el amor, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Música Para adiós y en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Música Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Música Música Con los brazos abiertos, con el alma en pedazos, a mitad del camino, sin llegar al final. Música Crucificas mi anhelo, todas mis ilusiones, y me dices ahora, no puedo amarte más. Música Y loco de dolor, pensé en matarme, para que terminara mi penar. Música Pero es la puerta fuerza del cobarde, por Dios que así no quiero terminar. Música No buscaré el olvido, en otros brazos, ni voy a ahogar mi pena, tragué el olvido, en otros brazos. Música 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 Por Dios que así no quiero terminar, por Dios que así no quiero terminar. Música Me invitas una copa, oh, te la invito, tenemos que brindar por nuestras cosas, no vamos a llegar a emborracharnos. Música Música No más nos tomaremos cuatro copas, me tienes que decir, por qué te fuiste, yo tengo que saber cuál fue el desastre. Música Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar, por qué me odiaste. Música Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor, aprisionado. Música 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 Pasado, la vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Nomás mientras tomamos cuatro copas Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu pierna nítida Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu voz solo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy me aviento a perder o a ganar Y hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo tu forma de amarme Y tratando entenderme Y tratando entenderme de su velo Unas veces pareces un sol Y otras veces tan fría como el hielo Y hasta a veces me pongo a pensar Que es por otro y me lleno de celos Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy me aviento a perder o a ganar